Si sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Digo, ay, ve que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Hoy, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Estoy en tu mano sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas algo y tú Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a pesos despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provoca tus gritos y que lo oyes tu apelito Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo tentándolo, mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Ve que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí está belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al doido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a pesos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo con tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero revelar tu pelo, quiero sentir tu ritmo Que le señes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Sube, sube, sube Hasta provocar tus gritos Y que lo oyes tu apelito Despacito Gracias por ver el video